Que serían más de 18.000 los que querrían venir. Y hay quien dice, ¿para qué me voy a apuntar al sorteo si no me va a tocar? O sea que, que podría ser muchos más los que podrían venir, apuntarse al sorteo. ¿Con eso qué es? Que es como hubiera dicho, es la prueba ciclista con más participación, desde luego, de toda España. Pero no solo más participación, que es la mejor, que es la que tenemos en Aragón, que hay que sacar pecho, que hay que decirlo a nosotros, creerlo a nosotros y decirle a las instituciones, mira, que es una de los grandes referentes deportivos de Aragón. La otra, creo que van con moto, no van en bicicleta, pero grandes referentes deportivos de Aragón, que atrae a montones de gente al Pirineo, que deja un impacto económico en dos días de más de 7 millones de euros.